Y eso es, al estilo de su amigo, el Copita Sera El Saladés, va para la gente, se colquen ante las flores Y hasta Santiago Pizlajala San Isidro Pizlajala El Saladés, va para mi compa, Jorge García Y hasta Rancho Pastor Oaxaca Zapatela, lo bonito Zapatela, lo bonito Zapatela, lo bonito Zapatela, lo bonito ¡El S.M.D.! ¡El S.M.D.!